¿Qué es un lector profesional? De manera que para finales de año usted debe haber leído 52 libros. La segunda, para ser escritor, como dijo Camilo José C, la premia Nobel de Literatura, lo único que se necesita es tener la historia y usted la tiene. Cada quien tiene una historia. La tercera, debe estudiar la técnica. Usted tiene que saber qué quiere hacer. Quiere hacer un ensayo, quiere hacer una novela, quiere hacer un cuento, quiere hacer un informe administrativo. Y eso tiene una técnica que usted debe hacerlo. Y luego buscarse a una editorial como nosotros para que de allí hacia adelante, en la publicación, en la promoción, en la presentación de su libro, pues puedan apoyarlo. Porque solo no lo va a poder hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!